La fiesta del porco celta ha cumplido seis años organizada por la Asociación Cultural Amigos do Porco Celta de Villariz. Su origen hay que remontarlo a la puesta en marcha de una explotación porcina en los montes de Lebozán. Uno de esos ejemplares, una espectacular cerda con sus crías, llamaba especialmente la atención a los asistentes y como no la carpa que acogía en el exterior del pabellón a 21 cerdos asándose lentamente durante ocho horas bajo la supervisión de los integrantes de la Asociación Gastronómica y Cultural de Amil de Pontevedra. Uno de los secretos de la preparación al espeto consiste en el riego continuado de la carne con una mezcla de agua, vino y abundante sal. Otra carpa se destinó a los puestos de venta, artículos de cosmético o bisutería, entre otros productos, además de chorizos y piezas de porco celta saladas junto con miel y pan de viariz. No faltaron tampoco las fijoas y el pan de cea a disposición del público. La lluvia retrasó 20 minutos el pregón del consellero de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria Jesús Vázquez, que estuvo acompañado por el presidente de la Diputación, Manuel Baltar, y otras autoridades locales.